Para comunicar a la localidad, en este caso un convenio que se establece entre la Junta de Andalucía a través de su Consejería de Economía, Empleo y en este caso concretamente de Comercio por el matiz y la orientación que tiene dicho acuerdo, dicho convenio de la Junta, como decía la Consejería y la empresa de comunicación Oranx. Básicamente es un convenio para municipios mayores de 20.000 habitantes orientados, por supuesto para despertar y desarrollar la economía digital, local y demás, pero orientado fundamentalmente para la dinamización de empresas y en este caso al comercio, porque es un curso formativo online que se llama C-Digital Andalucía y que se va a poner en marcha, ahora mismo se hace la comunicación, ahora me acompaña para ello el delegado de la Junta, don Antonio de la Torre y don Raúl Maldonado por parte de la empresa Oranx, que serán quienes van a explicar con matices y ya más en profundidad en qué consiste, cuáles son los objetivos, que ya digo que en general es la dinamización en este sentido y que el aprovechamiento que vemos desde el espacio local, desde el consistorio, es fundamentalmente para la dinamización, sobre todo para la formación del comerciante, del pequeño comerciante y del comercio local fundamental, por supuesto también se pueden beneficiar otras formas de fórmulas de comercio existentes, pero lo cierto es que incluso emprendedores y demás, porque va a ser una formación de cómo internacionalizar sus productos para salir a mercados mucho más allá de las fronteras a las que están ahora mismo dominando desde sus negocios y por supuesto para la proyección y el desarrollo de cualquier empresa que siempre vendrá bien, dado que lo que falta fundamentalmente, aunque somos conscientes de que hay mucha gente formada en el sector, pero también somos realistas y sabemos que se demanda una formación expresa por otro tipo, por otro sector dentro del mismo gremio de personas que necesitan ese empuje, ese apoyo y esa, por qué no decirlo, facilidad y gratuita para obtener esta formación que les permitirá desarrollar aún más sus iniciativas empresas empresariales y negocios. Pues por parte de la Junta de Andalucía queremos hacer un llamamiento a los comerciantes, empresarios, a la PYME de Linares para que se sume a esta iniciativa SED digital. Como bien además nos sugiere el alcalde, por supuesto que deben cobrar protagonismo en esta difusión y en esta labor tanto la Cámara de Comercio como la Asociación de Empresarios Acil y se trata de que aprovechen por pequeño o mediano que sea un comercio, por muy poco tiempo que disponga el comerciante para incorporarse a nuevas herramientas, que dediquen un momento a este asunto porque parte de su rentabilidad en lo sucesivo y parte de la proyección de su negocio tiene que venir de la mano de sumarse a este carro que no pueden perder. A partir del próximo lunes hasta el 4 de diciembre ofertamos un curso online de incorporación a las nuevas tecnologías para su familiarización con la venta online, con el marketing en redes, desde el conocimiento de lo más básico hasta más complejo que ahora el responsable de la empresa Orange nos hará una descripción. Esta empresa en alianza con con el ayuntamiento, con la Junta de Andalucía y a su vez la Junta de Andalucía a través de la red que tiene de Andalucía Compromiso Digital planteamos la iniciativa C-Digital. La red Andalucía Compromiso Digital se trata de un grupo de empresas como la que está aquí que son mecenas digitales de esta plataforma. Además, en Jaén hay 100 voluntarios que se dedican también a esta formación en otras parcelas. En Jaén también hay empresas que son mecenas de Andalucía Compromiso Digital y que lo que busca en general es la incorporación de los ciudadanos a las nuevas tecnologías, la alfabetización digital de personas mayores, el trabajo en las búsquedas de empleo, el trabajo incluso con menores. Y decirles que esta experiencia ya está desarrollándose desde el mes de julio en Alcalá con 125 personas y hace apenas una semana estuvimos en UBEDA. Ya hay una veintena de empresarios participando en el curso. Y yo hay un par de datos para decirles que al menos desde la Administración intentamos poner las bases para que se produzca esta incorporación a las nuevas tecnologías y ahora lo que hace falta también es que el sector, el comerciante acuda a la convocatoria. Fíjense, hay estudios de la Unión Europea que dicen que en pocos años el 90% de los empleos van a tener que estar familiarizados con las nuevas tecnologías. Y sin embargo, esos mismos estudios dicen que la familiarización con ellas de comerciantes en el caso de España está en torno al 40% según qué tipo de sectores de actividad y decirles ciertamente que en la provincia de Jaén estas cifras están un poquito más bajas. Por tanto, es fundamental. Y Linares, por supuesto, se incorpora desde hoy a los 82 municipios de Andalucía, de más de 20.000 habitantes a los que se plantea este curso, donde ya son en total 75. Y, por tanto, una vez más, el trabajo del ayuntamiento, de la Junta de Andalucía, del resto de administraciones y de mecenas digitales como ahora, pues lo que intenta es provocar que la gente se sume a la empleabilidad, que se sume al emprendimiento y que, en la medida posible, sus negocios prosperen. Y, desde luego, este es el carro al que hay que sumarse. Así que, nada más, muchas gracias. Buenos días. Gracias, en primer lugar, a la Junta de Andalucía por estar, una vez más, presentando en una nueva ciudad la iniciativa. Y, por supuesto, al ayuntamiento de Linares, que desde el principio mostró mucho interés en traer esta iniciativa para hacer más competitivo el comercio en la ciudad. Bueno, como bien ha comentado Antonio, la economía digital ha venido para quedarse. Esto es algo que tenemos que tener ya asumido. Y la forma de ser más competitivo es incorporando tecnología, al final, a nuestro sector económico. Y, desde ahí, Orange, pues bueno, quiere aportar este programa, por medio del acuerdo con el ayuntamiento de Linares y la Junta, para facilitar lo que son competencias básicas en digitalización y economía digital a todos los empresarios que quieran ascribirse a este curso. Antes de entrar en detalle en el curso, es muy importante, al final, que entendamos que no solo es importante emprender y crear nuevas empresas, sino también dar apoyo a esas empresas que ya existen, que tienen una trayectoria larga y dilatada, que son pequeños comercios, que son autónomos, que son empresas familiares y que, bueno, están ahora en esa tesitura de hacerse más competitivas. Justo este programa da las claves para poder resolver todas esas dudas que tienen de cómo digitalizar, cómo abrir su mercado al mundo. Porque, al final, la digitalización no es más que obtener más clientes. Al final, es un tema sencillo de entender. La tecnología, aparte de permitirnos ver televisión y jugar más rápido, lo que permite, al final, también es poder abrir tu mercado, tu ciudad al mundo. Y, en ese sentido, es en el que la tecnología debemos de aprovecharla para hacer más competitivo el tejido. Sé digital, Andalucía, es un programa que yo lo definiría en tres aspectos muy sencillos para definir qué es el programa. Por un lado, es un curso totalmente gratuito, como hemos dicho, en el que tiene un diploma de 20 horas, acreditativo por parte de la Escuela de Organización Industrial, que es la escuela que se encarga de dar la formación por medio de una plataforma online. El curso se puede hacer totalmente online, todo, desde casa. No necesita ningún requisito ni información previa, que ese es el segundo punto que destacaría. No es un curso para gente que ya sabe de informática, de tecnología o de redes sociales. Es un curso para todo el mundo, para el que sabe y para el que no sabe, porque se empieza desde cero. Es un curso en el que una persona que no haya encendido nunca un ordenador, simplemente con saber conectarse a Internet. Va a poder seguir el curso fácilmente, de forma muy visual, porque todo está hecho por medio de vídeos. Vídeos que además llevan el mensaje que se ha realizado todo por emprendedores, personas que hace dos años, tres años, no tenían ni siquiera ordenador en casa y hoy en día están vendiendo a todas las partes del mundo con sus negocios digitalizados. También destacaría que es un curso para todas las edades. Es un curso que no está solo hecho para jóvenes, ni es un curso enfocado a un colectivo concreto, a un sector económico concreto. Es para todas las edades y para todas las actividades. Y, sobre todo, como he destacado al principio, para comercios que ya existen o también empresas o personas que quieran iniciar su actividad. Por tanto, es un curso enfocado a todos los ciudadanos y ciudadanas de Linares que, en resumen, quieran aprender más sobre tecnología o simplemente quieran descubrir realmente qué es la digitalización. El curso está disponible desde mañana en la plataforma. La plataforma para entrar es www.sedigitalandalucía.com. y, simplemente con entrar, hay que buscar el logo del ayuntamiento de Linares y inscribirse. No tiene plaza en límite, está hecho para los ciudadanos de Linares y las ciudades más pequeñas que están alrededor, que también pueden apuntarse a la iniciativa de Linares, porque al final es la dinamización del comercio de la zona. Yo desde aquí invitaría, por un lado, a todas las asociaciones de empresarios, a la Cámara, a difundir entre su asociado y entre todas las empresas de Linares el curso, porque vale la pena. Es un curso muy bien diseñado que ya hemos lanzado en toda España en la primera edición y ya existen bastantes ejemplos de empresas que han logrado dar ese salto digital. Y, bueno, creo que es un curso diferencial con respecto a lo que otras veces hemos venido ofreciendo las empresas del sector de telecomunicaciones, porque estamos convencidos que la única forma de ser competitivo y aprovechar la tecnología es subirse a la economía digital. Y cuanto antes lo hagamos, mejor y más preparados estaremos. Gracias.